Y eso de las quemas del libro, pues, ¿cómo no se van a dar estos actos irracionales si el presidente del PAN planteó que había que arrancarle las hojas a los libros? Pues es como el equivalente a destruirlos, ¿no? Arrancarle las hojas. Y no los han leído. Es fanatismo conservador y politiquería. ¿Por qué? Porque piensan que con eso van a ganarse la simpatía del pueblo. No, no, no. Así no van a avanzar. Ahora, Claudio X González, hijo, le está haciendo un servicio extraordinario al movimiento de transformación. Y si lo vemos al pueblo de México, o sea, está ayudando muchísimo. Lo vamos a condecorar aquí. Porque está ayudando mucho para que se consolide la transformación. Es un buen promotor. Gracias.